Las aplicaciones de transporte en el país están reguladas directamente por el Ministerio de Transporte. En este caso, hace los avales o no para la prestación de servicio, que a hoy, a esta fecha, no tienen potestad u utilización legal para realizar su trabajo. No hay nada vigente todavía por parte ni del Congreso, que es el que tendría que legislarla, ni del Ministerio de Transporte actualmente, en donde o les dé la viabilidad o les siga colocando las sanciones, pero de manera efectiva y de acuerdo con el marco normativo de la ley. Hoy en día, la flota de taxis en Bogotá está alrededor de 48 mil taxis. Las empresas de taxi han creado diferentes plataformas para servicio de taxi tecnológicas. Existe la resolución 2163, que regula las plataformas de servicio de taxi. De hecho, hoy en día en nuestra ciudad existen dos tarifas, la tarifa de servicio con taxímetro y la tarifa de servicio con plataforma. En el 2016 ya existió una nueva regulación para plataformas, que es la 2163. Todas las empresas de taxi hicimos un esfuerzo importante en ajustar nuestras plataformas que ya existían a dicha regulación. Y esto implica que realmente nos queramos ajustar a plataformas exteriores cuando ya existe regulación, que se ajusta a los estudios técnicos locales para las necesidades de nuestro país. Como plataforma de servicio de taxi, nosotros hemos decidido no incluir dentro de nuestra plataforma carros particulares, ya que entendemos que esto implica degradación en el servicio en cuanto a seguridad, en cuanto a movilidad y en cuanto a calidad del servicio. En caso tal que las nuevas regulaciones incluyan los carros particulares dentro del transporte público individual de pasajeros, sería importante cuidar la inversión que han hecho los propietarios, conductores y las empresas como tal. Y siempre teniendo en cuenta de salvaguardar la vida de los pasajeros. Los taxis están directamente ya legalizados para una prestación de servicio de origen destino y a su vez tienen unos seguros adicionales para que cuando llegara a presentarse un siniestro vial exista la forma de responderle al pasajero, lo cual no sucede directamente con un carro particular que utiliza el mismo SOAT, que no cubre un caso de siniestro si se llega a presentar un accidente. Las plataformas de movilidad están en Colombia desde hace nueve años que llegó la primera de ellas al país, que fue Uber. Las plataformas de movilidad son legales porque están amparadas en el principio de legalidad que cobija a todos los privados, en el principio de neutralidad de red que le prohíbe a los gobiernos intervenir los contenidos en Internet y en algo más importante que es la libertad de elegir de los ciudadanos. Luego son legales, el problema que tenemos es que no han sido reglamentadas. Hay 100 mil familias que dependen de la actividad de trabajo a través de aplicaciones de movilidad. Y esas familias necesitan que las autoridades de tránsito dejen de perseguirlas por una mala interpretación de la ley. Necesitamos una reglamentación que sanje de una vez por todas esta discusión. Las aplicaciones de movilidad son un espacio de coexistencia entre distintas formas de movilización en la ciudad. Personas que generan ingresos a través de su vehículo particular de manera legal y de manera constitucional. Taxistas que prestan su servicio a través de plataformas digitales. Acá no hay una competencia o un antagonismo entre vehículos particulares y taxis. Son dos tipos de movilidad que hoy confluyen y trabajan y coexisten a través de las plataformas de movilidad. Son dos tipos 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 de movilidad.